Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo video del canal, estamos aquí una vez más en un gameplay de Minecraft Survival 1.7.2 Mundo Patuna de episodio número 40 Y justo ahorita que estaba haciendo la intro y que dije, este, que me equivoqué y dije 1.7.2 con Motsu Y me acuerde que según, supuestamente hoy tenía que subir este Waka Islands y estoy subiendo Mundo Patuna y ni modo Pues ya lo estoy grabando, es que justo se me olvidó y me acuerde hasta ahorita que estaba haciendo la intro Porque es que me equivoqué y en vez de decir 1.7.2 dije 1.7.2 con Motsu Cosas de la vida Vale, estamos aquí, este, ya terminé esto del cuarto, lo que pasa es que no me he terminado de convencer del todo Porque como que no me gustó mucho, eh, puse esto pero tampoco me convence del todo Este, porque ya ven que dije que quería, pues, esconder esto y tal Pues es que así no mola, quizás molaría si le pusiera madera de abedula aquí Ajá, tengo cuatro, bueno pues voy a hacer la prueba A ver qué pasa con esto A ver, a ver, primero iría esto así Después entro Iría esto así, ajá Después iría esto ¿Cómo iría? No, no iría así Anda, aquí está uno Ah, vale, vale, vale Iría así Bueno, puedo usar este como referencia No No, no A ver, a ver, a ver, a ver Bueno, bueno, es que aquí igual me hace jugando, primero quito este Pues podría poner este, ajá Vale, 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 vale Ahora después este así, ajá Y este otro último así Y así quedaría de un modo, pues Ah, no sé, es que quizás igual me hace jugando Vale, terminé el cuarto Y no le he puesto nada Lo que pasa es que me di cuenta que Que igual me la estaba jugando al hacerlo así Porque como que marea un poco Es como que vas caminando y eso Y es de esto De este tipo de animación para Para hipnotizar y tal Y pues este No, no mola mucho Quizás lo que falta es que le cambie Las ventanas o el piso Porque es que el techo El techo mola bastante Ahora tengo ni idea O quizás tengo que ponerle Pues cosas aquí Tal y como tengo pensado así Unos muebles y tal Para que no se vea tan Tan vacío Y como que dé ese Esa sensación de que no marea Vale, voy a bajar El día de hoy voy a hacer algo que Este, llevo Bueno, es que realmente no sé si lo había comentado Pero llevo bastantes episodios queriéndolo hacer Es que justo ahí tengo algo Voy a ir a mostrarlo Se supone que desde el episodio Número 15 creo Este lo quería hacer Pero es que realmente no me acuerdo Si lo había comentado o no Vale, este ya cambia esto Del paso de las ovejitas Por eso ya se está creciendo Este, este la lana Oye, lo que pasa es que Pues ya no las ocupo así Bueno, quizás las ocupa en el fotro Vale, vengo por acá Estaba pensando ponerle este ¿Sabes cómo se llaman? Alfombra Aquí encima Pero es que Es que así mola Porque este es el puente El super puente Vale, vale, vale No, es por aquí Es por aquí Es por la otra Es cierto, tengo una poción de brocillo Esto también dije que lo iba a cambiar O que iba a construir un Así un tipo cuarto Y no lo he hecho Y de hecho Es que se me están midiendo ideas Por ejemplo Ay, es que siempre me distrago Por ejemplo, podría poner hasta aquí Uno, dos, tres Esto así y esto así Y aquí esto y después Algo tal que así Uno, dos, tres Después esto Como explicaba Este podría ser Es que me interrumpieron Podría ser todo esto así Pero el techo también Que fuera de cristal Y tal Sí, de hecho Esto lo voy a hacer Fuera de cámara Porque es que Es que hoy tengo planes Ajá Pero sí, sí, sí Sí, porque es que no le he hecho Bueno Lo podría ser de una altura más Es que no le he hecho Pues Su respectivo cuarto A esta Me hacía encantamiento Una altura más Y un Esto de modo Me molesta Este Es que como que Como que la sensibilidad No está bien Opciones Control De sensibilidad Lo pongo A un bloque menos Y a una altura más Yo creo que si lo pongo A un bloque menos Pues ya compensaría A altura Es que siempre me distrago Por aquí Voy a checar Cómo va esto Ah, va a su ritmo Dos stacks Y 42 No, no es poco Tampoco es una gran cosa Pero Eso nada Ok, lo pongo Podría que llegar Por aquí Por aquí ¿No? Sí, ok, ok Como un filetito Pues Salto ¿Es que puede llegar? Sí, sí, sí Mira Bueno De hecho Podría haber llegado Por aquí Ah, no importa Este Por aquí había empezado Una construcción Es que realmente No me acuerdo Si lo dije Ese Que quería ser Así Un tipo Este Pues Lugar secreto Y tal Lo quería hacer aquí Pero Pero me puse a pensar Que quizás iba a Estorbar Que empezara a quitar Aquí bloques Y apareciera una arena Entonces empezaría a caer La arena Que estaba justo arriba Así que por eso Me fui A cinco bloques Debajo O seis Este Y pues aquí Lo voy a empezar A construir Pero Esta vez Pues va a ser Diferente Porque en vez De En vez De usar El pico Voy a usar Así como se escucha Un poco de escabilla Que todo esto Bueno De hecho Debería bajar Un poquito El sonido Porque Dice Que Me voy a apretar Vale 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 Algo tal Que así Y después Aquí pondría Esto por aquí Esto por acá Esto por acá Una aquí Una aquí Una aquí No tengo ni idea Pero creo Que si te tomo Una van a apretar Las tres No sé Qué Acá aguanto Está bien No voy a hacer nada No 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 Voy a ir Voy a ir Por aquí Solo por aquí Porque acá Yo lo voy a Desplotar Por aquí Y estoy lejos No sé No sé Por qué También Me afecta La altura Es que Tampoco Quiero Mucha altura Quiero Tengo piedra Hasta esa altura La quitaría También esto Y a esa altura Vale Es que tampoco Quiero hacer Un lugar Súper grande Solo Así Uno pequeño Y de hecho No sé Por qué Me traje Bueno Esto creo Que ahorita Lo tome Con el control Es que Ya lo he dicho Que cuando presiono Control Pues aparece Otro Están Porque yo Estoy seguro Que solo Tenía 52 O 53 Así que Y todo eso Como decía De hecho No sé por qué Me traje 50 Pues 50 Y fracción Porque Pues es que O sea Tampoco Va a ser Un lugar Súper grande Quizás Me la jubile Entonces Bajaría Por aquí Llegaría Aca Aquí Bueno Una altura Más O hasta ahí Hasta ahí Hasta ahí Hasta ahí Hasta ahí Los quito Por aquí Ya digo Que el problema Quizás vaya a ser La iluminación Bueno Aunque molaría Hacer algo Aquí Que ya he hecho En otros lugares En otros mapas Solo que Nunca lo he hecho Ahora Este Pondría Por ejemplo Hasta aquí Una capa De este De cristal Y justo encima Lava Para que la lava Ilumine de abajo Y se vea La animación De la lava Pero Que el cristal Proteja Eso también Que daría bien Y este Este lugar De relajación Lo podría hacer De cuartos Podría poner Por acá No sé Un jacuzzi Que ya se me está Mirando Ahí Realmente No sé De cuánto Lo quiero hacer Yo creo Que lo voy a hacer De cinco Al lado Cinco Al lado Y hasta aquí Voy a poner Iluminación Porque Es que No veo Lo voy a hacer Este es el dedito Que se da Y de altura Solo hasta uno O dos No, no, no De hecho Voy a comprar Unas alturas Porque es que Hasta aquí Va a llegar El techo Pero aquí Va a ir La capa De cristal Es que No tengo Cristal Bueno No Lo acabo De gastar Si aquí Iría la capa De cristal Justo Ay no Bueno Justo aquí Donde ponga Antorcha Y arriba Iría Este Lava Es que Esto me está Viniendo la idea Conforme Va a ocurrir Creo Que le dije Ayer a Brenda Que hoy Iba a grabar Waka Island Y justo Cuando estaba Preparándome Para grabar Se me olvidó Y de hecho Solo estoy grabando Pues para adelantar Porque tengo Cuatro Vídeos Delante Bueno Aunque este Lo voy a subir hoy Porque es que Los cuatro Que tengo Adelante Son revisados De mapas Y tampoco Quiero que Que el canal Sea de revisados De mapas Así que voy a subir Un día Revisado de mapas Otro día Waka Island Otro día Revisado de mapas Otro día Mundo Patuno Y así Las dos series Características Del canal Bueno que Waka Island Ya casi se acabó Mundo Patuno Me dijo Brenda Que si podía Que subiera Hasta el episodio Cien O cien Es que todavía Me faltan muchas cosas Quiero hacer Una casa Debajo del agua Quiero hacer Otra casa Encima del agua Además de la que ya tengo Quiero hacer Esta cuarta Relajación Quiero hacer Una torre Quiero hacer Un monumento Es que Es lo bueno De Minecraft Que nunca te quedas Sin ideas A menos que no seas creativo Es un No me deja poner Ahí soy Es que es un juego Donde tienes muchas posibilidades Porque O sea Tú puedes hacer Lo que te aplazca Es como la vida real Solo que Solo que un poco mejor Solo que Cubica Y pues Tampoco es Bueno No tener ningún objetivo Porque es que realmente Minecraft no tiene Algún objetivo Claro Además de De matar Al Dragón Hasta aquí O sea Te dan logros Pero realmente Eso no son objetivos Solo son logros No, no, no Justo cuando Me estaba moviendo Y iba a presionar Space Presione Este Es que ahora Lo cambió La tecla Para cambiarme De Supervivencia La tecla De hecho Debería ir Pone De rack Para ir probando Como iba a quedar Esto Entonces No sé Por qué Di toda la vuelta Si realmente Podría Haber Podría Haberme Tirado A ver Ahí está Si podría Haberme Tirado Y caer Justo Aquí Pero es que Les quería Enseñar El método Difícil Primero Y ya Después Enseñar El método Fácil Y ya Hace Tengo Esto Aquí Desperante Vamos Por aquí Esto Aquí Está Sí Ajá Bueno, 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 esto aquí no, está aquí esto aquí y esto no, es que siempre me lío haciendo cosas insignificantes, así, anda tengo cuarzo, estoy segura de que tengo cuarzo, no sé si tengo mucho pero lo tengo ahí cuarzo, 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 no, cuarzo va acá, vale, vale, sí tengo bastante, voy a tomar, no sé, esto, no tengo una mesa de trabajo, debería dejar esto por aquí, no, por aquí, aquí, ajá, lo tomo, esto también lo voy a dejar aquí, esto también, y esto, y esto, y esto, y ya después vuelvo y acomodo, este debería tomar más de este cristal, aquí tengo creo que, no, 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 con lo ponete nada, tenía un lugar donde estaba guardando la lava, ahí, ahí arriba, así que de hecho no lo he usado, para mí, tengo varias cohetas, esto ahí lo, lo voy dejar aquí y ahorita voy, este, todo esto, como esto, eso es por mientras, ahí ya después veré mejor como queda, ajá, ahora, Falta netherrack que justo tengo aquí A ver, a ver, a ver, a ver Es que me estoy liando Debo dejar esto primero aquí Madera No, escaleras Dejo esto aquí Ajá Y dejo esto por acá Vale, vale, vale Aquí y tomo esto Debería tomar un poco de Siento esto como que me da tirones Aunque, aunque aparece que va a 40, 30 FPS No, no tengo ni idea Es que creo que es el mouse Ah, voy a tomar Esto por aquí No sé si tengo flint, espero que sí Puede ser, en herramientas Ah, vale, vale, vale Aquí tengo uno, aquí tengo uno Aquí tengo uno Entonces Lo ideal sería que dejara primero el hierro ¿Vale? Yo puedo tomar flint Es el flint ¿Vale? Igual lo puedo Vale, este se me cerró Minecraft y no sé por qué, y ahora aparece 22, ¿sabes? Se me cerró Minecraft y tuve que poner otra vez los shaders, bueno pues no importa, voy debajo, debajo del agua, ahora debería poner, a ver, más o menos por aquí me iría el jacuzzi, creo que lo haría de 5x5, no, 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 creo que sería 1, 2, 3, 4, 5, ajá, no, 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 de 6 entonces, entonces sería de 7, como comentaba, si lo hago de 7 realmente sería de 5, porque es que sería 7, este, contando los 2 del borde, pero serían 5 realmente, aquí solo yo me entiendo, esto más o menos sería así, pues este, un poquito, anda, ok, aquí, aquí, aquí iría esto, no, 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 y hacia allá a 5 lo voy a hacer largo, no lo voy a hacer cuadrado, va a ser rectangular uno mas y ya, ha hecho esto debería quitarlo de modo tradicional uno mas, uno mas, ahi este es como traicion de modo que mola yo estaba pensando hacerlo de menos el hueco de menos tamaño pero al final yo creo que lo voy a hacer mas rápido vamos a poner todo esto aqui y uno mas debajo ok ok pongo esto aqui, esto asi, esto asi, esto asi a ver, a ver, a ver, aqui debería poner antorquia porque es que esta un poquito escuro escucho a muchos esqueletos cerca, este no se si es por la oscuridad o porque hay algun espado esqueletos eso molaria realmente porque solo me encontra uno de zombie y lo hice, y donde lo encontre hice de policero es que ese se me va pongo esto aqui y sigo con esto ok, ok, ok y ahora no puede ser, solo me traje ocho es que soy tonto es que me esta molestando mucho esto debería, ajá, ajá si, si, si se puede ser voy a poner aqui esto voy a tirar tiro esto y dame esto ok ok ahora piedra no, piedra es que ocupo esto, lo dejo por aca hierro, 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 no lo ocupo, pero nada no, de hecho esto de piedra, tambien me esta molestando un poco hierro ok, ahora voy a tomar esto subo voy rápido por mas nether hay como que no me siento con muchas ganas de estar hablando osea, me siento con ganas de estar construyendo y tal, pero no de estar hablando son días raro voy a poner esto por aqui, para subir mas rapido me cambie los shaders a los ultra digo a los estándar pero de todas maneras siento como que cuando estoy caminando me da problemas anda, 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 anda baja, 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 baja es que solo me traje 8 ok, ok y ahora de regreso vengo a si tengo mucha iluminacion, mucha iluminacion esta no es que se ve muy feo estándar otra se ve mejor, es lo que me va peor es que es la historia de mi minecraft calidad versus este es que como se llama ay es que justo ahorita se me estan olvidando todas las palabras no no y no se me viene es que no se me viene la palabra que estoy buscando esto se me viene la palabra de mi minecraft que no se me viene la palabra que se me viene la palabra que se me viene la palabra que es y esto y es uno más es uno más de abajo es que soy tonto y ahora aquí también iría esto esto realmente no lo tenía planeado para hacerlo hoy así nomás se me vino de la nada es que las cosas buenas siempre pasan sin que las esperes pondría esto de vuelta por aquí rápido 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 no quiero hacer el vídeo muy largo porque son las 12.21 pongo esto de vuelta por aquí empiezo a encender esto no, esto está muy brillante muy muy brillante pongo esto por aquí es que me molesta mucho esto del ratón me pondría esto otro por acá y aquí pondría agua y voy por más agua por más agua que justo aquí hay mucha arriba de donde yo estoy vale 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 voy a tomar esta voy a tomar esta voy a volver a hacer infinita o no sabes no no se estoy infinita voy a tomar de aquí debería dejar algo aquí debería dejar algo aquí por ejemplo quito esto y aquí dejo lava para después volver por ella pues así viene otra jugueta con agua si podría hacer agua infinita debajo y así pues ya no me preocuparía por estar subiendo vale 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 por acá no el voy a hacer de atrás y me vuelve a interrumpir pero vale nada así entramos ahora así Y ya esta verdad, ahora pongo esto por aqui, 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 aquí deberia poner una iluminacion, ahi sigue ese, ay que mal esto ese cubo, ese bloque, pongo esto por aqui, pongo esto por aca, y ya estaria infinita verdad, es que los cheders tampoco me dejan ver si si o si no, ajá, si, bueno voy a ponerlos esta, ajá, y pues aqui tendria un jacuzzi, y ese seria un area de relajacion, todo esto lo voy a poner de paredes de cuarzo y tal, y pues no se pondria asi unas fuentes, unos cuadros para estarlos viendo y tal, bien pues esto practicamente seria todo, espero que les haya gustado, tambien dejen en cuenta las recomendaciones que les gustaria que hicieran en siguientes episodios y tal, y pues nada, nos vemos en el siguiente gameplay, hasta proxima, adios! aca! 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 aca!